Estamos en Berlín años 30. Hace frío. El hambre, la prostitución y el nazismo están presentes. Y, como no, también el cabaret. Alrededor de 70 personas, entre técnicos, maquilladores, peluqueros y personal artístico, llenan el plató del Estudio 1 de Prado del Rey. Durante 12 interminables horas, los números musicales, el decorado y la iluminación se prueban una y otra vez. Es preciso que no falle un solo detalle. En el 1, 2, 3, todo está medido, todo calculado. No hay nada que se improvise. Y eso es precisamente el truco, lo que le hace creíble, porque el efecto que consigue para el público receptor es que el programa transcurre en directo, sin parar, tal y como se emite en la noche del lunes. Vamos a ver cómo es. La mesa, métela para que te... Chicho y Daniel Serrador, el creador del 1, 2, 3, lleva 15 años haciendo el programa. No, 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 no. Un espacio televisivo que empezó como un concurso y que cada vez es más un show, donde todo es posible, desde la aparición de dos camellos hasta el montaje de una plaza de toros. Ok. Ahora, con la cámara 1 tenemos... No, con la cámara... ¿Con cuál tenemos los planos medios? ¡Gracias! ¡Gracias! Chicho no se para ante nada. Y esto es lo que ha hecho del 1, 2, 3, un programa exportable para la mayoría de las televisiones europeas. Su última ambición es llevarlo ahora a toda Sudamérica. La imagen de Chicho se convierte en algo carismático durante los dos días de rodaje que dura el 1, 2, 3. Tiene el poder de la ubicuidad. Cuando no es su voz, que llega desde las alturas, es el mismo el que aparece ordenando, dando indicaciones y también ánimos. ¡Gracias! 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 En una segunda jornada igual de interminable, se ruega la base del programa, el concurso. Espectadores, concursantes, sufridores, azafatas y presentadora reciben las últimas órdenes y se dan los últimos retoques. El omnipresente Chicho controla todo. Y se la afeita. De aquí y de aquí. Me parezca. Cada vez, muchas, pero muchas moni, moni, moni. Ellos son María Rosa Alba y José María. ¡Ay! 11 millones cuesta cada montaje del 1-2-3 y sin embargo, a pesar del costo y de la importancia de los premios, el programa sigue siendo rentable. En 15 años de existencia, el nivel de audiencia sigue subiendo, aunque la estética del programa haya cambiado desde que empezó con el entrañable don Cicuta y Kiko Legar. Cicuta y Kiko Legar